Estamos hablando de la discriminación hacia la mujer, qué es y cómo se construye. Y Producción nos ha preparado unas fotos, realmente porque le decía, en El Salvador, tenemos mucho por qué avanzar, realmente en otras culturas hay mujeres que están sufriendo como no se imaginan. Por ejemplo, estamos viendo acá en esta cultura musulmana, donde las mujeres todavía tienen que caminar atrás de los hombres, donde no pueden enseñar prácticamente sus cuerpos, donde quizás no pueden ir a la escuela a estudiar. Y realmente, pues en África, donde incluso creo que les quitan el clítoris para que las mutilan, para que no sientan placer. Y otras partes del mundo que ni siquiera nos imaginamos, donde todavía hay mucho por qué avanzar. Ahora, es lamentable realmente lo que está pasando a la mujer alrededor del mundo y todavía nos tenemos que unir para salir todas adelante. Yo decía que si nosotros, a veces las mujeres competimos mucho entre nosotros las mujeres. Y no sabemos que mientras más nos ayudemos, más vamos a seguir adelante. Porque los hombres, sin duda, hay muchos que están ya sensibilizados al respecto, pero todavía hay otros que no, licenciadas. Y a veces las mujeres estamos como, somos muy competitivas. Y cuando vemos que alguien está avanzando, les ponemos tropiezo. Sí, claro, efectivamente, lo que tú dices, Milena, es una triste realidad, ¿verdad? Entre las mismas mujeres nos tratamos de echar zancadía, ¿verdad? Alguien ponía un ejemplo de los famosos cangrejos chinos. Y es un ejemplo muy basado en la vida real, pues los cangrejos chinos. Alguien le comentaba del por qué estaban como dos ollas, ¿verdad? En esas dos ollas habían unos cangrejos chinos y estaban los cangrejos salvadoreños. Los cangrejos chinos estaban yéndose unos con otros. En cambio, los cangrejos salvadoreños estaban agarrando y jalando. Y es la triste realidad, es lo que nosotros enfrentamos día con día. Pues, o sea, tenemos una actitud de competencia, ¿verdad? Tenemos las mujeres una... De quitar mérito. Exacto, de restar méritos, exacto. De creer, este, llevarnos solo los méritos a título personal, pues, y no ser incluyentes, no ser, este... No decir, lo logramos, sino que lo logré, aunque lo hubiesen logrado entre varias. Sí, sí, desgraciadamente, son como patrones de conducta que nosotros venimos arrastrando y que definitivamente tenemos que ya ir erradicando. ¿Por qué decidió usted estudiar abogada, para ser abogada? Bueno, este, a mí me encanta la justicia, ¿sí? Me encanta la justicia en varios aspectos de la vida, entre ellos mi derecho como mujer, pues, este, defender, de hecho, soy especialista en derechos de familia, porque me encanta esa área, me gusta esa área. Donde la mujer aquí está realmente muy discriminada, muy mal. Efectivamente, efectivamente, por los patrones que ya, este, las compañeras han explicado, por los patrones que ya vimos, venimos de un patriarcado que hoy por hoy no se logra erradicar, no obstante, ya se expresaba también que en muchas de las ocasiones no existe una figura paterna, pero sí existiendo patriarcado, ¿por qué? Porque la mamá, la madre soltera, que hace de madre y padre, también continúa transmitiendo ese... Ese patrón. Ese patrón de conducta, al decir, no, el niño no puede lavar trastos, lávalos tú, hija. Aténdelo, llévalo agua. Aténdelo, lavarle la ropa, el niño no puede lavar, entonces continuamos, ¿verdad? Si bien es cierto, no es preciso que exista una figura paterna para poder nosotros continuar con la misma línea, pero desgraciadamente lo estamos haciendo, pues, y hay que romper ya con ese hielo. Y en el bloque anterior hablábamos acerca de que necesitábamos, usted decía, más ingenieras industriales, más... Sin embargo, creo que la mujer busca mucho estudiar, sin embargo, creo que hay un gran problema, América, y es que los embarazos en adolescentes les están truncando muchos sueños a las chicas. Sí, muchas mujeres, niñas, son excluidas del sistema educativo, a pesar que la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe, pero efectivamente ahí faltan mecanismos de vigilar que no exista discriminación, porque a pesar que la ley lo prohíbe, existen otros mecanismos de exclusión. Muchas veces los directores de escuelas dicen que son los padres de familia lo que le hace la presión, esa especie de bullying, ¿verdad? Ese bullying para que las mujeres digan, ya no quiero seguir. Entonces, esos realmente son los efectos de la discriminación. Y por eso es que la convención desde que se creó decía que hay que atacar la discriminación directa, esa que está escrita y que decía, o como dice ahora, ¿verdad? Lo del apellido de la mujer casada, que es una discriminación directa, pero... ¿El qué? ¿El tener el D? Ajá, sí, es una discriminación directa en nuestra legislación, pero también hay la discriminación, que es el efecto, esa discriminación indirecta. Todo lo que se regule y cause como efecto discriminación, según la convención, hay que eliminarlo también. O sea, porque hay que tomar en cuenta de que yo quiero... Y te voy a poner un ejemplo que se dio en la Asamblea Legislativa, que los diputados no lograban entender. Durante el aguacán Milch vinieron recursos para construirle casa a las mujeres, a esas 35% de mujeres jefas de hogar en El Salvador. Y no se las dieron a las mujeres, se las dieron a hombres. ¿Por qué? Porque un criterio para construirle la casa es que tuvieran propiedad. Y solo el 18% de las mujeres en El Salvador tienen propiedad. Quiere decir que es un requisito que las mujeres no van a alcanzar. Entonces, cuando yo pongo como requisito algo que las mujeres no van a alcanzar, sé que ellas no van a optar, y es solo una forma de hacer una discriminación indirecta hacia las mujeres. Ahora, hablando de la política, ¿hay más participación hoy en día? Hay más participación. Sin embargo, todavía es menor. O sea, hay más participación, pero en otros aspectos generalmente se espera una participación relativa al porcentaje. Claro. ¿Al porcentaje de la población? Si nosotras somos el 52% de la población, ¿La Asamblea debería ser? Lo justo, digamos, sería que representáramos el 52% de los cargos en los que se van a decidir los destinos de un país. Ahora, fíjense que, hablando ya de la Asamblea, hemos visto cómo se discriminan a los diputados o a las diputadas. En plena, bueno, en las plenarias, hemos visto comentarios muy ofensivos hacia las mujeres. Y por eso es que nos llegó un video aquí a la producción, está en nuestro Facebook, ya nos lo van a colocar, para que veamos cómo en el ámbito de la política, las mujeres tenemos que todavía tolerar grandes faltas de respeto, que consideran que nos van a humillar por el hecho de ser mujer, que como que se nos ve como inferiores, Ima. Y yo creo que esa es una de las cosas con las que las mujeres han tenido que estar luchando constantemente en la política, sobre todo, porque es muy machista. En la política, en la casa, en la calle. Estaba observando, por ejemplo, una de las imágenes que ustedes colocaban acá, de otras latitudes, de otros países del mundo. Y yo digo, bueno, pero eso es como la representación en un bus, en El Salvador. Usted se sube, se sube una señora embarazada, se sube una señora con un canasto, se sube una señora con su bolso, o simplemente se sube una mujer, y usted cree que algún hombre se levanta y le da el asiento y dice, mire, siéntese, señora. No. Usted se puede ir cayendo, pero el joven sigue sentado ahí. Pero eso no es machismo, eso es mala educación. No, no, pero es machismo. Pero es machismo. Porque el machismo y la mala educación están muy enraizados, porque al final es una práctica que hemos aprendido también. Y esa práctica de descalificación constante, decir, no me importa, no me interesa lo que usted piense, además usted es una mujer, y eso no tiene ningún sentido ni ninguna importancia, hace ver entonces que de la discriminación, que aparentemente es inofensiva, pases realmente a la exclusión total, a la violencia específica, a las acciones que además naturalizan y legitiman toda expresión de violencia. Y tú decías, ¿cómo se va construyendo? Se va construyendo con todos esos patrones culturales que hemos aprendido. Y desde la doctrina de protección integral de derechos, por ejemplo, de niñez y adolescencia, se plantea el nivel de la corresponsabilidad. La familia sí, como el espacio inicial y primario de la formación de la persona humana, pero está la sociedad con una alta carga de responsabilidad y el Estado mismo, que además el Estado debe de ser el garante de los derechos de las personas. Y aquí en esta tríada, donde nos encontramos como ciudadanía, nos encontramos precisamente con un alto nivel de responsabilidad en términos de transformar esos comportamientos, no solamente desde las leyes, sino que vernos a nosotras y a nosotros mismos en los comportamientos que tenemos. Y cuando tú dices eso de la envidia de las mujeres, es parte de esa misión que el patriarcado tiene de dividirnos.